Estamos a un mes exacto de que empiece la campaña electoral y queremos conocer sus impresiones. Y hoy está con nosotros el secretario general de Podemos-Euskadi, Lander Martínez, EUNON. Caixo EUNON. En las elecciones generales, ¿para qué va a servir votar a Podemos-Euskadi? Pues para muchas cosas, pero principalmente porque Podemos-Euskadi tiene la capacidad de poner no solo los diputados y senadores que saquemos en Euskadi, que fueron seis la última vez, al servicio de Euskadi, sino que es que además tiene la capacidad de poner el grupo parlamentario completo al completo que hay en el Congreso, es decir, el completo Unidos-Podemos, que en ese momento son 69 diputados, para defender dos ejes claros que entendemos que tenemos que trabajar en el Congreso, que sería la agenda social vasca y la defensa del autogobierno. Es decir, ahí hay un desarrollo social claro que llevamos haciendo en los últimos años, trabajando cuestiones como puede ser la naval mismamente a través de nuestro grupo parlamentario, pero también como pudo ser en su día el tener que aprobar la ley del grupo, como va a tener que ser, debatir cualquier cuestión relacionada con la necesaria, o el necesario reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, para el cual un grupo parlamentario que obedece o que también está dispuesto a defender al unísono lo que los diputados y diputadas vascas propongan, pues creo que es una gran ventaja para la ciudadanía vasca. Las encuestas que se han publicado hasta ahora, en general, presentan a Podemos, bueno, sufriendo un efecto, digamos, aspirador por parte del Partido Socialista, que se estaría llevando lo que solemos llamar como voto útil. ¿Usted detecta ese riesgo también aquí en Euskadi? Creo que es menor el riesgo en Euskadi porque también partimos de una situación diferente. Sería de ceguera política negar que el Partido Socialista está en una tendencia ascendente en las últimas encuestas, así como sería también de ceguera negar que nosotros hemos tenido una tendencia descendente que parece ser que se ha estabilizado ya hace unos meses. También, por lo que esas mismas encuestas nos dicen, pues Podemos, en el caso concreto de Euskadi, tiene tendencia a mantenerse en su lugar. Es verdad que baila un escaño con el PNV. Por lo tanto, se ve que el Partido Socialista no rentabiliza ese trabajo que, por un lado, que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez, porque creo que se ha quedado a medio camino con muchas de las cosas, además, que Unidos Podemos le ha arrancado en el trabajo que ha hecho con ellos durante esta corta legislatura. Pero es que, por otro lado, creo que un Partido Socialista de Euskadi que está invisibilizado en gobiernos del PNV y que no tiene esa capacidad de incidir mediante políticas progresistas, que es lo que le tocaría hacer en las diferentes instituciones de Euskadi, sino que está más bien dedicado a sobrevivir, pues obviamente no va a rentabilizar cuando hay una opción progresista mejor, que plantea más claramente un modelo plurinacional para el Estado y que ha tenido claro cuáles eran sus prioridades. Si no, que me pregunten por qué, si el Partido Socialista ha estado tanto en el gobierno de España como en el de Euskadi, pues eso, por ejemplo, no ha hecho nada por rescatar la naval. Señor Martínez, el domingo estuvo con ustedes en Donostia Irene Montero. Irene Montero dijo hace algunos días que dentro de poco va a ser una mujer la que lidere el proyecto de Podemos. ¿Es una forma de decir que el liderazgo de Pablo Iglesias está agotado? Bueno, yo entiendo que lo primero es una declaración de intenciones, como siempre ha tenido Podemos a la hora de fomentar los liderazgos femeninos. Bueno, en este caso, se puede decir que en Euskadi, por ejemplo, las tres candidatas a diputada general son mujeres, dos de tres cabezas de lista al Congreso son mujeres, dos de tres candidatas a alcaldía son mujeres. Es decir, que de ahí hay una apuesta clara por feminizar la política y por revertir esa tendencia que hay de que los hombres muchas veces estemos copando del 80 o 90% de los espacios de poder en la política. A partir de ahí, pues de momento no hay convocado ningún proceso de primarias, de momento no hay convocado ningún proceso en el que vaya a haber un cambio en el liderazgo de Podemos. Por lo tanto, entiendo que se queda en una declaración de intenciones de cómo concibe ella que debe ser el próximo liderazgo de Podemos, que al final todo esto va a través de un Congreso. O sea, que paso queda un tiempo. La última del cartel de Pablo Iglesias, ¿muestra algo de eso, de desgaste? Bueno, muestra que todos los partidos cometemos errores. Además, creo que el propio Pablo Iglesias dijo que no se sentía representado por el cartel y muestra que en todos los partidos todavía tenemos ciertas características machistas que tenemos que ir superando y que Podemos tampoco se libra de esto. ¿Puede causar alguna incomodidad que los candidatos al Congreso y al Senado sean los candidatos que no respaldaba la dirección de Podemos y Euskadi? No, nunca. Nunca porque cuando el compromiso es firme con la organización y firme con el proyecto, en el caso como secretario general de Euskadi, yo siempre asumo y asumiré las decisiones colectivas. Y me haya gustado más o menos el método de elección. O sea, o no mi propuesta, esto es resultado de una decisión colectiva, que estas personas sean candidatas y por eso mismo desde el primer momento, desde el momento en que se convocan las elecciones, salimos en unidad, en conjunto, a realizar todos los actos necesarios, todas las explicaciones necesarias sobre nuestro programa, sobre nuestro proyecto, presentamos a los candidatos en Archanda y este mismo domingo tuvimos aquí Irene Montero para realizar un acto que además creo que fue muy bien y que presentó a la sociedad vasca un proyecto solvente que puede aportar mucho a la sociedad vasca, pero que también refleja lo que la sociedad vasca, en este caso a través del Carrequín Podemos, puede aportar a Madrid. Vienen ustedes de ganar en Euskadi en el 15 y en el 16. ¿Con qué resultados se conforman esta vez? Bueno, nos conformamos con ganar en el 19. No creo que se pueda apostar a otra cuestión cuando venimos de ganar. Entendemos que la tendencia es diferente, entendemos que a día de hoy, pues eso, ¿no? Pues hemos hablado antes de la tendencia ascendente del Partido Socialista puede suponer cierto efecto, pero también creo que el Carrequín Podemos presenta una opción muy útil para la ciudadanía vasca y que va a representar muy bien los intereses de la ciudadanía vasca en forma de agenda social vasca y de defensa al autogobierno en el Congreso de los Diputados, porque en este caso creo que el Partido Socialista no puede garantizar que vaya a poner todo su grupo parlamentar al servicio de los intereses de Euskadi y creo que la agenda del PNV no es la agenda de Euskadi, es la agenda del PNV, de sus intereses y seguramente de la lluvia de hormigón y de millones de hormigón que tratan de acordar con quien gobierne estando allí, ¿no? El otro día el señor Ortuzar ya dijo claramente que sus votos iban a ser caros, pero daba igual si eran para el Partido Popular, daba igual si eran para el Partido Socialista. A ellos lo que les importa es su agenda partidaria. Por lo tanto, entendiendo que creo que la sociedad vasca va a entender bien, como entendían las dos últimas elecciones, que el Carrequín y Podemos era la opción mejor para ser representados en el Estado, pues esto puede volver a suceder en 2019. También podrá suceder que tengamos un descenso natural de votos porque tenemos una tendencia descendente, pero creo que ese será poco. Será poco. Ustedes a veces han lamentado que en los medios de comunicación se hable casi más de las cuestiones internas de Podemos que realmente de los proyectos que ustedes defienden. Tengo que preguntarle también por cuestiones internas, porque esta misma semana una juntera de su grupo ha pedido amparo, porque dice que ustedes la están sometiendo a acoso, porque está alineada con... Ustedes no, en este caso, nosotros. Los miembros de su grupo. Sí, ha planteado como si fuera el partido el que somete a esta cuestión. Bueno, eso es lo que insinúa ella, ¿no? Bueno, sí, es verdad que... Bueno, yo nunca me voy a hacer esa queja, ¿eh? Yo asumo que cuando hay cuestiones internas hay que hablar de ellas y creo que llevo un año y medio casi desde la Secretaría General tratando de que eso no suceda y de solucionar los problemas internos en casa y creo que lo he conseguido además en gran medida. Pero, obviamente, cuando sucede y se anuncia una cuestión de este tipo, pues lo miramos con preocupación, ¿no? Y lo analizamos con preocupación, como analizaría cualquier partido que en su seno surjan este tipo de acusaciones. También con un poco de tristeza porque creo que no es el mejor broche para un trabajo excepcional que se ha hecho en ese grupo juntero y en estos grupos junteros que tenemos en Euskadi. El grupo al completo creo que ha desarrollado un muy buen trabajo y creo que merece otro final, ¿no? Que merece un final que reconozca todo el trabajo que han hecho y, por otro lado, con la cautela de que esto pasa ahora por un canal institucional que es la mesa de las Juntas Generales y que tendremos que esperar qué es lo que nos dicen. Yo también puedo decir que dentro de esta cautela nos toca aprender, nos toca analizar lo que ha sucedido, mejorar todo lo que haya que mejorar para que estas cosas no sucedan, pero creo que también puedo garantizar y puedo comprometerme como Secretario General a que a partir del 26 de mayo estas dinámicas no se van a dar en nuestros grupos junteros y a partir del 26 de mayo vamos a tener unos grupos junteros que van a estar a la altura de los retos que supone una legislatura 2019-2023, retos del siglo XXI y con personas muy preparadas y muy comprometidas con la organización. La semana que viene se vota una propuesta que han llevado ustedes al Parlamento sobre el consejero de Salud, Joan Darpon. Bueno, para que esa propuesta salga adelante necesitan el apoyo de otros grupos de la oposición. B.H. Bildu lleva su propia iniciativa en la que le exige a Lendakari que sea destituido. ¿Están hablando con el resto de los grupos? ¿Qué expectativas tienen? Bueno, el contacto es permanente. Yo creo que la reprobación está clara. Es decir, el Partido Popular muestra en su día su sí. Escalería Bildu entiendo que con la posición que ha mantenido también va a dar el sí. Y luego habrá que ver qué sucede con su enmienda. ¿Dá por hecho que Darpon va a ser reprobado? Sí, sí, damos por hecho que Darpon va a ser reprobado porque creo que ninguno ha muestrado una posición contraria y que una cosa es lo que añadas o modifiques de una enmienda, pero creo que claramente Darpon va a ser reprobado y además nosotros opinamos que es hora de que sea cesado porque desde el 4 de junio, en el que el Carrequín podemos dar una rueda de prensa y presenta una serie de pruebas a la sociedad que demuestran que lo que todo el mundo ya sabía desde hace mucho tiempo es cierto, esto es que se está engañando a muchos opositores y opositoras y no hay igualdad de oportunidades a la hora de acceder a una plaza en Osaquiecha y tiene que venir el Carrequín Podemos, entrar al Parlamento Vasco y el día 4 de junio del 2018 sacar esas pruebas, ponerlas encima de la mesa y decir oigan, es que esto, además de que todos sabemos qué está sucediendo, aquí ya hay pruebas que demuestran y que se puede investigar qué está sucediendo, pues se enlace un procedimiento del cual se intenta tapar, se intenta negar todo lo que ha sucedido en esta última OPE con el consejero Darpón a la cabeza y ahora tiene que venir la Fiscalía a reconfirmar lo que el Carrequín Podemos ya había dicho que efectivamente se estaban filtrando exámenes, por lo tanto yo creo que Osaquiecha como institución y como servicio público de salud no merece un consejero que desprestigie o que manche su imagen cuando es un servicio que aporta mucho a la sociedad vasca que funciona bien y un servicio público que debe ser defendido y cuando un servicio público debe ser defendido necesita un buen gestor, un buen dirigente a su cabeza y no alguien que, habiendo negado que existían filtraciones en Osaquiecha cuando es evidente que las había y es evidente que lo conocía pues manche la imagen de una institución como es Osaquiecha Ha dicho el gobierno que aunque la reprobación del consejero salga adelante él lo tiene pensado dimitir y se va a mantener en su cargo ¿Ustedes hasta dónde están dispuestos a llegar con este tema? Bueno, nosotros, como hemos dicho desde el primer momento estamos dispuestos a llegar hasta donde haga falta para que se depuren las responsabilidades convenientes cada una en su ámbito hay una vía judicial que está abierta en la que obviamente nuestro único papel fue aportar las pruebas que se nos solicitaron hay una vía parlamentaria que es posible que se vuelva a reactivar que es la de la comisión de investigación que no pudo avanzar en su momento pero claro, hay nuevos elementos y es posible que se pueda volver a poner en marcha y luego yo entiendo que cuando un consejero lleva nueve meses con esta cuestión abierta, todos los días salen cosas nuevas está probado de sobra políticamente que haya una implicación porque el mismo consejero cambia a su equipo está probado jurídicamente que existe esta situación porque la fiscalía lo dice claramente bueno, pues yo creo que ya es un momento de dar un paso a un lado de dar un paso atrás, asumir responsabilidades políticas es decir, oiga, yo no he estado atento a esta situación no la he sabido solventar, no solo eso sino que es que encima la he negado cuando se me han puesto evidencias encima de la mesa por parte del Carrequín Podemos yo creo que él o dimite Darpón o el Endakari tendrá que cesarle porque yo no entiendo cómo el Endakari quiere tener a un responsable político que ha cometido toda esta sucesión de acciones en su gobierno, no lo entiendo ¿Usted cree que asesinar, perseguir a la gente por tener proyectos políticos distintos extorsionarla por discrepar fue injusto en este país? Sí, 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 creo que fue injusto y me sorprendería que nadie en el año 2019 pudiera pensar que esto no fue injusto de hecho, es una posición firme que mantenemos en el Carrequín Podemos decir claramente que matar está mal que matar estuvo mal como lo fue extorsionar como lo fue torturar como lo fue secuestrar y que el reconocimiento de la injusticia de este daño es necesario para avanzar en un proceso de convivencia en Euskadi que reconozca el dolor que han sufrido estas víctimas y que las acompañe ¿Le sorprende que EH Bildu o Sortu todavía no entonen eso? Pues sí, me sorprende entiendo que es un paso que en un momento dado tiene que llegar yo puedo entender los procesos políticos que tiene cada uno pero me parece que dentro de un mínimo ético dentro de una comprensión mínima de lo que ha sucedido en este país y de un reconocimiento como he dicho antes del daño justo que han sufrido todas las víctimas de cualquier signo de violencia política especialmente las de ETA que son las que más violencia han sufrido pues reconocer que matar estuvo mal y que es injusto y que cometer un asesinato de una persona es injusto en cualquier marco sin excepción pues es algo mínimo Ayer decía Otegi que poner que aquello fue injusto pretende erosionar a la izquierda a Berchale Bueno, yo creo que pensar que el reconocimiento del daño injusto recibido por parte de las víctimas que el reconocimiento de que matar es injusto es un elemento que debería de cohesionar a cualquier sociedad y que es un elemento que debería ser reconocido por cualquier fuerza política porque bueno, porque me parece un mínimo ético un mínimo dentro de un proceso de construcción de convivencia que necesita efectivamente de mucho debate de mucha reflexión en el que es verdad que hay diferentes partes implicadas y que estamos tratando de llevar adelante en una memoria de una oponencia de memoria y convivencia que además por lo menos algunos hemos respetado toda su discreción toda su sensibilidad para que se pueda trabajar tranquilamente ahí pues llegado a un punto creo que hay conclusiones que son claras y que asesinar fue y es injusto creo que es una conclusión clarísima ¿Tiene alguna salida algún recorrido a la ponencia de memoria en el Parlamento? ¿Ha habido bronca entre los dos socios de gobierno? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ustedes tienen alguna propuesta al respecto? Bueno, es que nosotros ya ya hicimos una propuesta desde el principio metodológica y parte de esa propuesta es la que se ha seguido pues está sucediendo que parece ser que bueno está habiendo dificultades a la hora de llegar a unas conclusiones yo es que no quiero dar muchos detalles sobre esto porque creo que como he dicho la discreción dentro de la ponencia de memoria y convivencia ha sido uno de los elementos clave que ha funcionado en su desarrollo y creo que una de las complicaciones que surgen a raíz de ahora es precisamente por empezar a dialogar públicamente de debates que se estaban debatiendo en un espacio sensible y eso ha dificultado mucho el progreso de la ponencia pero creo que existen posibilidades ¿no? Es decir hay un texto de síntesis y al que no le guste pues lo que creo que lo que tiene que hacer es presentar enmiendas a ese texto nosotros lo hemos hecho hemos presentado esas enmiendas y las discutiremos con los grupos creo que lo que más facilitaría es si uno piensa que hay términos que no están suficientemente reflejados dentro de ese texto pues lo único que tiene que hacer es hacer una enmienda parcial a ese texto y reflejarlos claramente Pues Lander Martínez le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana Es Cargasco